Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de este bonito chaleco. Vean qué hermoso luce. Ahí me ha gustado bastante. Y como les comento, finalmente decidí tejerlo, deshacer lo que había quedado mal y volverlo a tejer. Gajes del oficio. Yo con esto me despido, como siempre, de verdad espero que haya sido de su agrado. Si les gustó, apóyenme compartiendo en redes sociales, con sus familiares, miren cómo queda en la parte del hombro, con sus amigos, en sus grupos de Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Ah, así quedó en la parte de la espalda. Lindo, lindo. Fácil, fácil. Nos vemos, hasta la próxima. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, hasta este momento ya cómo queda en la parte del cuello. Entonces yo considero que así ya le quedaría bonito. Pero ustedes deciden si le quieren hacer una vuelta más ahí en casita. ¿Qué les parece? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí te gustó? Ok. Bueno, pues así lo vamos a dejar, amigas y amigos, pero quería que mostrara cómo se le ve. A ver, volteate por la parte de la espalda, al revés, al revés, para que no se lleve el hilo, que todavía no cortamos aquí. Aquí todavía no le corto. Pero más o menos así le va a quedar. ¿Les parece? Bueno, pues cortamos, pero ya vieron, amigas y amigos, cómo ha quedado el resultado final. Luce súper, súper lindo. Ahí en casita anímense a tejerlo. Recuerden que es una talla de 6 a 8 años. Va a quedarle súper, súper lindo. Es básico, pero muy, muy bonito. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final. Vean qué bonito luce la parte de arriba. El punto me ha gustado bastante cómo queda. Y bueno, en la parte de atrás ustedes le pueden colocar un pompón. Yo no le coloqué pompón, porque ya no me alcanzó el hilo, como ustedes se acuerdan. Pero yo con esto me despido. De verdad, como siempre, espero que haya sido de eso. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, con familiares, con amigos, en grupos de Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Hasta donde tú decidas colocar la parte de la hoja. Tú ahí decides si la quieres aquí o la quieres más abajo. Ahí está. Yo la voy a dejar aquí. Y aquí en esta parte, pues también nada más vamos a seguir girando. Tejiendo, con mar y rolón encuentro, el paso a paso y tejo, punto a punto hasta el final. Yo sé que voy a lograr mi proyecto terminar. Y tejo con mi lana favorita, punto alto, punto, cadenita. Poco a poco avanzaré y pronto terminaré. Esta es una petición que me hicieron. Tuve que ir a buscar, en este caso, la imagen del niño Jesús, así de pequeñita, 10 centímetros. Así es que si te gustaría tejerle algo así pequeñito, no olvides utilizar este tipo de material así delgadito. Hay muchísimas marcas, amiga. Recuerden que pueden utilizar la marca que tengan cerca de casa. Y lo más importante, que se ajuste a las necesidades de su bolsillo. Yo soy Mari Rolón. Me agradó muchísimo hacer esta petición. Mil gracias por haberla pedido. Gracias y gracias a todas mis amigas y mis amigos que el día de hoy me están apoyando a compartir. Dios me los bendiga. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, amiga, que ya dejaste un me gusta. Muchas gracias. Y si eres nueva en el canal, aquí te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Activa la campana de notificaciones, que también es totalmente gratis. Y si te gustaría de obtener beneficios, no olvides darle clic aquí abajo donde dice unirse. Nos vemos. Hasta la próxima. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final. Díganme ahí en casita si les ha gustado este proyecto. Se les hizo fácil, se les hizo difícil. A mí me ha encantado cómo luce el resultado final. Y denle un me gusta si este video les ha gustado para que yo siga creándoles cosas tan, pero tan bonitas como esta. Así es que también déjenme sus comentarios si quieren más agarraderas de cocina. En este caso, pues me han gustado bastante cómo quedaron. ¿Cuál les gustó más en azul matizado o en rojo? Voy a estar esperando su comentario. Yo me despido, como siempre, espero que haya sido de tu agrado. Recuerda que estás en mi canal de Crochet Paso a Paso. Yo soy Mari Rolón y te espero en un próximo video. Gracias, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y gracias sobre todo a ti, amigas y amigo, que decidiste dejar un me gusta y compartir este video. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de esta bonita capita. Vean cómo luce. A mí me ha gustado bastante cómo ha quedado. Espero que ahí en casita también te guste tanto como a mí. Ya la última vuelta solamente le dejé aquí el punto, o más bien el último, después del puff. ¿Qué les parece? Bueno, si te gustaría hacerla más pequeña y que no llevara tanto vuelo, por ejemplo, en este caso, tú puedes ponerle o comenzar con un ganchillo medio número más grande aquí en esta parte. Y ya en la parte de aquí de abajo, que sería la parte de los puff, puedes utilizar el ganchillo del número 3. ¿Les parece? Pues yo con esto me despido, como siempre. De verdad, espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hola, amigas y amigos! El día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a cruchedo ganchillo estos bonitos zapatitos. Vean qué súper, súper lindos. Y estos zapatitos, amigas y amigos, son el conjunto de esta chambrita que ya les había mostrado cómo tejerla. Y de su gorrito. Recuerden que estamos trabajando para un mes. Me da muchísimo, pero muchísimo gusto compartirles a todas y a todos ustedes este bonito trabajo, esta bonita labor. Y que el día de hoy, pues voy a compartirle cómo tejerlos, ¿sí? Entonces, si estás esperando, bebé, enhorabuena, amiga. Felicidades. Si vas a ser abuelita, felicidades. Vas a ser la tía. Muchas, pero muchas felicidades por ese nuevo, por esa nueva bendición en sus vidas. Y vamos a trabajar el día de hoy con estos zapatitos. ¿Les parece? Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de este bonito suéter. ¿Qué te pareció? A mí me ha encantado cómo han quedado todos los detalles. Y recuerden, les voy a pasar a continuación un modelito que ya les había estado mostrando. Espero que les guste. Este es el ajuar completo, que también lo pueden tejer en azul para, en este caso, para niños. Ustedes ahí en casita lo deciden. Rosa o azul. Cerrado o abierto. Déjame tu comentario. Recuerda que yo soy María Rolón y estás en mi canal de Todo en Crochet. Nos vemos. Hasta la próxima. Si te sientes deprimida a tejer, si te sientes preocupada o un poco estresada, si te sientes alterada a tejer. Hola, amigas y amigos. El día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a coche de ganchillo esta bonita torerita para bebé. En este caso será para niñas de un año aproximadamente. Así es que, si te gustaría vestir a tu pequeña de Barbie, bueno, pues, próximamente estaré trabajando con el vestidito. Así es que estate al pendiente porque el día de mañana se los voy a pasar. ¿Qué les parece? Está súper, súper linda. Vean qué bonito quedaron estos detalles. Así es que, si te gustaría tejerla, quédate de principio a fin a ver este video. Este, me gasté, en este caso, 50 gramos en color rosa y como unos 10 o 15 gramos en color, este es un rosita como un rosa fresa y un rosa bajito, un rosa pastel, pues, para que en casita lo tomes en cuenta. Dicho esto, pues, comenzamos. Y así es como me ha quedado el resultado final. ¿Qué les parece, amigas y amigos? A mí me ha encantado. Vamos a perder este. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento, así es como ha quedado el resultado final. Digno de una tremenda princesa. ¿Qué les parece como luce? A mí me ha encantado cada detalle. Cada detalle fue simple, pero fue genial tejerlo. ¿Y qué les parece? Bueno, pues, ahí en casita recuerden, amigas y amigos, que estos se los dejí con muchísimo, pero muchísimo cariño, esperando que a todas las mamis les encante, a las abuelitas y también a las tías. Y por qué no, para venderlo sería simplemente genial. Recuerden que ya está disponible la torerita. Y así es como ha quedado el resultado final. ¿Qué les parece? A mí me ha encantado bastante como ha quedado cada detalle. Vean qué bonito luce. ¿Qué les parece? Ahí en casita, anímate a tejer este lindo modelito. Yo me despido como siempre, esperando que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Y si te gustaría más modelitos como este, no olvides dejar un me gusta para saber que estos te están gustando y realizar muchos más. Nos vemos. Hasta la próxima. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de nuestra preciosa blusa. ¿Qué les parece? ¿Cómo luce? A mí me ha encantado cómo ha quedado cada detalle. A ver, creo que no se alcanza a ver. Aquí. En la parte de arriba, sus puffs. Y cómo ha quedado el punto diamante. La terminación. Súper, súper linda. Y recuerden, amigas y amigos, que si se perdieron de la parte número 1 y número 2 de esta blusa, lo van a encontrar en el primer comentario o en la caja de descripción. Ah, y otra cosa. Si te gustaría que la tejiera con mangas, no olviden dejar un me gusta y su comentario para pasarles el enlace. Solo a quienes dejen su comentario. Entonces, déjenlo al final, aquí en un comentario normal, para poderles enviar solo a las amigas que estén interesadas en tejerle la manga. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!